seguimos seguimos en el rumbo de nuestras caminatas ya no más los tenis bien puestos ya vamos a salir de este lugar ya corrí y estos son mis últimos mis últimos pasitos que estoy dando allá está el puente arriba ya no hay tanta gente ahorita porque ya para las 11 o 12 y empieza a llegar más gente hasta allá está el otro puente está cerca del agua y aquí es otro puente arriba ya que chulada así que no hay ningún reto que no se pueda hacer en la vida ya está otra aquí está otro lugar y otro lugar así que los que quieran venir a este parque se lo recomiendo seguimos 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 en el recorrido y hay padre y siempre tú nomás hiciste estrés y trabajar trabajar cuídenseme mucho bye